Lolita Pie, ¿qué te pasó? Explícanos. Un hombre que le mató a mí, muchos planazos en mi cabeza. Y ahí también, yo paría, yo no paría normal, yo así no se salía, él me dio ahí también. ¿Él provocó que tú parieras rápido? ¿Cómo? ¿Por qué te dio él? ¿Por qué? Por un cuarto, por un cuarto. Pero hace mucho, todos los cuartos se perdió. ¿Dinero? Sí, todos los dineros se perdió. ¿Él te acusa de que quieres robarme? Entonces, él quiere robar los cuartos, entonces manda a la gente a matar a mí. Y él quiere matar a mí también. ¿Y dónde fue eso entonces? Él vive en la Yakuza, pero en Sigüay, yo fui en la casa de la hermana mía y quiere matar a mí también. ¿Y qué es el tuyo? ¿Eres tu pareja? ¿Quién? El hombre. El hombre no fue a mí. ¿Él es haitiano o dominicano? Haitiano. ¿Haitiano también? Sí. ¿Y luego qué te dio, qué hizo él entonces? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te pegó, qué te dio, qué hizo él? ¿Dónde está? Ese fue para la Yakuza. Ayer la policía se fue a buscarle descubriendo. ¿Qué te decía él cuando te pegaba? ¿Qué te decían? Es que era que era más tarde que yo te voy a matar. ¿Con qué era que te daba? Con culín. ¿Entonces cuál es la situación? ¿Por qué fue que él lo hizo? Repítenos. Ese por ese por un cuarto, un gente de alegría viaje para mí. Es saber que yo tengo un cuarto. El mano me mandamos un cuarto. Es saber que yo fui a acoplar los cuatro en Cali Pre. Entonces, hablando contigo, le dije que yo tengo cuarto. ¿Esto lo quería quitar el dinero? Entonces, si quieres coger los cuartos, entonces lo cuando se perdió. ¿Cuánto fue? Pero hace mucho. ¿Y cuánto fue? Pero él tenía un envío, eso por lo cual tú la vía, dije a la gente que yo tengo cuarto, pero yo no tengo cuarto. ¿Qué cantidad de dinero? ¿Cuánto es? 5,000 dólares americanos. ¿5,000 dólares? Sí, para México que yo voy. ¿Y quién te ven? ¿Dónde tú tienes ese dinero? ¿Quién te lo envió? Se perdió a él, si quiere cogerlo. ¿Quién te lo envió? ¿Quién te lo envió? Sí, para viajar. Para viajar, ok. Sí. ¿Qué tú le pides entonces a las autoridades? Yo quiero, yo quiero para coger a la gente, para poner preso, para meter preso, porque él quiere matar a mí. ¿Tú tienes temor? ¿Sientes temor que él te puede hacer algo? ¿Tú tienes miedo, temor? Tengo miedo a llegar en hotel y dormir. Tengo miedo. Oh. Bueno, ¿cómo es el nombre tuyo? Lolita Pérez. El nombre que le mataba a mí, Loganier Fano. El nombre que le mataba a mí, Loganier Fano.